Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si no viste este video de noticias, utilice el link que aparece en pantalla. Ayer Deadline informó que Adam Wingard, el director de Godzilla vs Kong, está desarrollando un reboot de la película Face Off de John Woo. Poco después de que se revelara la noticia, Wingard salió a dar una aclaración y reveló que no es un remake de Contra Cara, él está haciendo una secuela directa de la película original. Y por supuesto, los fans de la película ya comiencen a cuestionar esta idea, por obvias razones. No entienden de cómo es que va a ser una secuela directa, porque en la película original, Castor Troy muere, por lo que parece poco probable que vayan a traer de vuelta a Nicolas Cage. Quizás Sean Archer, el personaje que interpretó John Travolta, comience a tener efectos secundarios que lo hagan pensar que es Troy. Pero Deadline afirma que los protagonistas de esta secuela serán sustituidos por nuevos actores, así que la única opción que queda es que quizás veamos a la hija de Sean Archer como una adulta mientras sigue los pasos de su padre como un agente especial del FBI, que, por casualidad, necesita someterse a la misma cirugía que su padre experimentó años atrás. Pero si somos un poco más lógicos, creo que lo más seguro es que se enfoquen en el programa de Contra Cara, para atrapar a los criminales más buscados. Por cierto, creo que ya todos conocemos la noticia de que Lucasfilm prescindió de los servicios de Gina Carano. En otras palabras, la despidieron políticamente, y no va a trabajar para ningún proyecto Star Wars. Y es una lástima porque en los detrás de cámaras de la serie, Jon Favreau menciona que ella fue seleccionada desde un principio para interpretar a Cara Dune. A lo que voy es que ella no hizo casting, crearon al personaje a partir de ella. Y Gina ya rompió su silencio, y la verdad es que eso nos sorprende, porque sabemos que ella no se puede quedar callada. Ya demostró que lo que piensa lo dice, y tras lo sucedido acaba de anunciar que ella tiene un nuevo proyecto. Ella se acaba de asociar con The Daily Wire para desarrollar y producir su propia película, y aprovechó el anuncio para mandar un mensaje a sus defractores. A continuación cito sus palabras, Grité y mis oraciones fueron escuchadas. The Daily Wire me está ayudando a hacer realidad uno de mis sueños. Por eso mando este mensaje de esperanza a todos aquellos que viven con miedo a ser cancelados por la masa totalitaria. Solamente he empezado a usar mi voz, la cual es más libre que nunca, y espero inspirar a otros a hacer lo mismo. No pueden cancelarnos si no los dejamos. Y con esto dejen claro que su abrupta salida de Disney Plus no va a hacer que cambie su forma de ser. Por cierto, ayer algunos de ustedes se molestaron porque según hice menos a Pedro Pascal al decir que la nueva serie que va a protagonizar en HBO Max no va a interferir con lo que está haciendo en El Mandaloriano, porque la mayor parte del tiempo pues Pascal no está bajo del traje. Y pues me tacharon de mentiroso y fueron muy insistentes en que lo inventé. Y si no escucho a mi público, entonces ¿qué tipo de creador voy a ser? Así que volví a verificar todo lo que había dicho. Bueno, verifiqué quién está bajo la armadura y si es que Pedro Pascal está o no siempre prometido en el traje. Muchos fans de El Mandaloriano no saben que tres personas distintas usan la armadura en la serie. Por lo general, si un actor interpreta un personaje enmascarado, es lógico pensar que el actor está realmente debajo de esa máscara, pero en el universo de Star Wars a menudo no es el caso. Y el ejemplo más notable es Darth Vader. Físicamente fue interpretado por David Prowse, pero James Earl Jones lo interpretó vocalmente a lo largo de toda la saga. De igual forma Pedro Pascal presta su voz y se encarga de algunas de las escenas sueltas. Pero la mayor parte del tiempo es Brendan Wayne, el nieto de John Wayne. Él es el que está en el interior del traje cuando menos en la mayor parte de la primera temporada. Así que la actuación de Pascal en la primera temporada se limitó a las grabaciones de voz. Esto lo podemos comprobar durante el tercer episodio de la Galería de Disney del Mandaloriano, que es el detrás de cámaras de la serie, en el capítulo que se llama El Elenco. Ahí Jon Favreau nos explica que Latif Crowder y Brendan Wayne también se han vestido con la armadura protagonista. Todas las escenas de acción del Mandaloriano fueron rodadas por Crowder, especialmente en las escenas de artes marciales, mientras que Wayne aporta todos los clásicos movimientos y posturas del western, y pues Pascal interpreta las escenas más calmadas y graba todos los diálogos en el estudio. La verdad es que los tres aportan al lenguaje corporal y a la interpretación del personaje. De hecho, durante el rodaje de la primera temporada, Pascal estuvo ocupado filmando Wonder Woman 1984 y ensayando para la obra de Broadway The King Lear. Bryce Dallas Howard, quien dirigió el capítulo de Santuario, afirmó que nunca trabajó con Pascal durante el rodaje porque el actor estaba en los ensayos en Nueva York. Lo que sí es cierto es que en esta segunda temporada Pascal sí ha estado mucho más tiempo en el set con el traje, pero todavía no participa en muchas de las acrobacias y secuencias de acción de Mando. Miren, Pascal es muy humilde y él mismo dijo que no es el rostro de la franquicia. De hecho, bromea al decir que quizás sea la silueta, pero que Mando es un esfuerzo en equipo. Espero que con esto la duda quede aclarada. Yo nunca invento las cosas, busco fuentes, leo entrevistas, veo las series y sí, ya vi todos los documentales del Mandaloriano y también la serie. Hago énfasis en esto porque dicen que son mentiras porque en el documental se ve a Pedro Pascal. Pero como lo dije, en la primera temporada no fue así. En la segunda, sí, efectivamente se puso el traje varias veces. Y sobre todo, en los episodios donde se quitó el casco. Y a donde quería llegar es que no es necesario que Pascal esté durante la tercera temporada si es que se empalma con las grabaciones de la serie de The Last of Us. Él simplemente podría mandar sus audios o grabarlos en otra parte mientras está grabando la otra serie. Pero el hecho de que el documental esté editado de tal forma que no se vean la participación de los otros dos tanto como la de Pascal, pues no significa que yo esté diciendo mentiras. En la edición se pueden truquear muchísimas cosas. Prueba de ello es que cuando vemos a Mando con el casco no sabemos realmente de quién se trata, no se puede distinguir cuál es cuál. Y en el universo de superhéroes, Small Screen asegura que Jared Leto y Zack Snyder están desarrollando una historia para una nueva película del Joker. Supuestamente están muy entusiasmados con la idea. La historia que están desarrollando es para una película en solitario, pero según sus fuentes podría terminar siendo una serie de televisión. Incluso se dice que si se la rechazan podrían publicar la historia como una novela gráfica, es decir, como un cómic. Por su parte el informante Mikey Sutton afirma que existen discusiones entre bastidores para adaptar el cómic de Batman la broma asesina para HBO Max, con Affleck y con Jared Leto. Él asegura que HBO Max quiere a Ben Affleck en el papel, sin embargo no está claro si Ben está interesado, así que no han contactado a Jared Leto. Supuestamente HBO Max está abierto a colocar esta historia dentro de la continuidad del DC Extended Universe de Snyder, pero de igual forma podrían alienarla fuera de él, tal como lo hicieron con la película del Joker de Joaquin Phoenix. Los rumores especifican que aún no han dado luz verde y que toda esta información es parte de las conversaciones iniciales. Por cierto te menciono esto porque podría estar relacionado con lo que te acabo de decir, pues resulta que Zack Snyder ya confirmó que su plan siempre fue incorporar la muerte de Robin a la dinámica entre Batman y el Joker de Jared Leto, si es que había alguna otra película, aunque señala que probablemente no habrá. Pero él nos hubiera dado un vistazo de todo esto a través de flashbacks para que conozcamos cómo es que murió Robin y ver cómo el Joker lo mató y quemó la mansión Wayne, y por supuesto todo lo que pasó entre él y Bruce después de esto. Por cierto Snyder sigue promocionando el trailer que vamos a ver el domingo de la Liga de la Justicia, y en esta ocasión nos ofrece un vistazo al mundo natal de Darkseid. Recordemos que solamente se hace mención de él en la versión de la Liga de la Justicia que vimos en el cine, pero todo parece indicar que aquí va a tener una mayor presencia, cuando menos en esta versión de Snyder, porque él va a ser el villano principal de la historia. Una de las tomas muestra a Darkseid de Zack y el primer vistazo a Granny, y a sus espaldas vemos a muchos habitantes de Apocalypse. Algunos están bromeando con la idea de que Granny es realmente Supergirl porque es la única que tiene facciones humanas, o quizás kriptonianas, porque el cómic precuela de Man of Steel explica que la nave que Superman encontró le perteneció a su prima Kara Sorel, quien llegó a la Tierra miles de años antes que él. Y recordemos que Darkseid estuvo en la Tierra hace mucho tiempo y se enfrentó contra los Atlantes, las Amazonas y los humanos. Claro, estas son solamente especulaciones, pero se vale soñar. Realmente no está claro cuánto tiempo en pantalla va a tener Darkseid, pero el nuevo avance apunta a que va a haber una gran batalla contra la Liga de la Justicia. Por otro lado, se acaba de anunciar que el canal CW no va a seguir adelante con sus planes para sacar la serie live action de Wonder Girl. Por lo tanto, si eres fan de Yara Flor, pues vas a tener que seguir sus aventuras en los cómics. Esta serie se anunció desde noviembre del año pasado, mucho antes de que el personaje debutara en el actual evento de Future State de DC Comics. Estoy leyendo que el canal ni siquiera se molestó en pedir el piloto. Deli Rodríguez, la guionista del piloto, fue quien dio la noticia, y señaló que a pesar de que estaba orgulloso de lo que escribió, pues no estaba destinado a ser. Por lo tanto, el proyecto está cancelado. Realmente no sé mucho acerca de este personaje, pero se suponía que ella era hija de una guerrera amazona y un dios brasileño. Por el momento se desconoce la razón por la cual no continuaron con el proyecto, pero lo más seguro es que la historia no era lo suficientemente atractiva para el público del canal, además de que el personaje es sumamente nuevo. Por otro lado, a principios de semana te comenté que Sony le hizo una oferta a Keanu Reeves para que protagonizara otro spin-off de Spider-Man. Le ofrecieron el papel de Kraven el Cazador, en su momento se dijo que Reeves aún no contestaba, pero el sitio de This Insider asegura que rechazó el papel, agradeciendo la oportunidad. Desde hace tiempo se dice que Marvel lo quiere en una de sus películas. Quizás esa sea la razón por la cual no aceptó, porque los fans lo quieren ver como Ghost Rider y Silver Surfer. Mientras tanto, Jay-Z Chandler está listo para rodar la película, solamente le falta su protagonista. Muchos consideran que Jason Momoa sería perfecto para el papel, ¿qué opinas? A propósito, estoy leyendo que Kevin Feige no quiere que la película de Black Widow se estrene por Disney+. Varete asegura que una de las principales razones por las cuales Disney no ha anunciado un lanzamiento híbrido para Black Widow es porque Feige se opone a esa decisión, y Disney está respetando su opinión porque saben que sus decisiones han contribuido al éxito del UCM. Sin embargo, esto no significa que no vaya a cambiar de opinión, quizás Disney logre convencerlo en el futuro. Pero sin importar qué pase, el informe señala que Disney y Marvel tienen hasta mediados de marzo para determinar si Black Widow va a mantener o no su lanzamiento actual para cines, o si recibirá un lanzamiento híbrido de Disney Plus en mayo, o si se retrasa nuevamente. Es obvio que Feige quiere que la película de Black Widow se estrene exclusivamente en cines, porque los fans han esperado tanto tiempo para ver una película independiente con Scarlett Johansson en el UCM. Feige sabe que en circunstancias normales la película sería un hit, uno de los éxitos más grandes del año. Además, anteriormente ha dicho que todas las películas del UCM son eventos teatrales. Si Black Widow debutara en Disney Plus, entonces dejaría el precedente para que otras películas de Marvel también se estrenaran por el servicio de streaming. A propósito, se revela que la actriz Awe Ashton va a interpretar a la villana de la secuela de la Capitana Marvel. Por ahora no se sabe qué villano va a interpretar, pero el propio medio señala que incluso podría haber más villanos en la secuela. Y si esta es tu primera vez en el canal, recuerda que en el día más brillante, en la noche más oscura, ninguna noticia escapará de mi vista que aquellos que aún no conocen nuestro canal se suscriban a él. Sean geniales unos con otros y yo regresaré con más videos. Gracias por quedarte a la escena después de créditos, ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo, la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente y que nunca se equivoca. Y la pregunta de este video tiene que ver con la broma asesina, así que ahí va. Oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente, es cierto que van a hacer la broma asesina con Ben Affleck y Yareleto. Y la respuesta de nuestro gran oráculo es... Dijo que sí, dijo que sí, así que ya lo... ya lo escucharon por primera vez en Tube Radio. Vamos a tener broma asesina con Ben Affleck y Yareleto. Así que este no se les olvide para que vean que nunca se equivoca, nunca se equivoca. Y por cierto, por fin llegamos a los 300.000 suscriptores. Eso sí que costó bastante trabajo, pero vean, aquí seguimos, así que muchísimas gracias por darme la oportunidad de seguir dándote las noticias que es algo que disfruto. Así que un gran abrazo a todos ustedes, gracias por el apoyo que me brindan y sobre todo al canal. Pues aquí vamos a seguir con videos diarios y pues lentos pero seguros. Ahí vamos. Ya nada más nos faltan como 700.000 más para llegar al millón, pero lo importante es intentarlo y que nadie pues te haga tirar la toalla. Así que esa es la moraleja del día de hoy. Si deseas algo con todo tu corazón, hazlo, no importa lo que la gente diga y no importa cuánto tiempo te tardes, tú hazlo y si no llegas, cuando menos sabes que lo intentaste. Y eso te convierte en un hombre. Nos vemos en próximos videos. Por cierto, si me sienten un poco desanimado es porque tengo la alergia a todo lo que da. De hecho, batallé muchísimo para grabar este video, pero aquí estamos porque me hace como que la voz muy, muy, muy nasal. No les voy a explicar cómo son mis alergias porque eso es algo desagradable. Pero bueno, esa es la razón. Pero estoy muy, 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 muy contento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!